¡Hola! Saludos mis liendros, bienvenidos nuevamente a este su canal, Don Liandro Geek, yo soy Leandro y bueno, hoy quiero que hablemos de un tema muy especial, tengo un invitado espectacular desde las lejanas o cercanas tierras del Perú, mi amigo Roberto del canal FinRodGamer Este mal lo conozco gracias a los buenos contactos que me ha dejado el poder trabajar haciendo videos y haciendo cosas y debo decirles que su canal me encanta, no es mi formato, no es un canal como el mío es un canal con mucha personalidad, es un canal con mucha decencia y aparte de eso tiene muy buena información, tiene muy buenos videos, hace unos excelentes análisis se los recomiendo mucho y se los presento, Roberto, bienvenido al canal ¡Hola Leandro! ¿Qué tal? Oye, gracias por la invitación, es un gusto estar acá contigo y estar con alguien que le haces en los videojuegos también y bueno, para todos los que no me conocen, me presento, soy K2Gamer, tengo un canal de videojuegos obviamente me gusta bastante el tema de los RPGs, así que ese es uno de los temas que más hablamos en el canal hay varios análisis, hay los cuantos de un play, algún punto de dos y yo creo que les puede gustar, a ver si se pasa por ahí un día Bueno, no, aquí les dejo en la descripción el enlace del canal para que se peguen la pasadita en serio, los invito a que le den la oportunidad al canal, lo van a disfrutar muchísimo es muy, muy nutritivo y bueno, por lo demás, ¿qué vamos a hacer hoy? vamos a hablar de 10 juegos que nos costaron una hueva no, entre las 10 juegos que fueron demasiado difíciles y que al punto que los recordamos hoy en día como las experiencias más berracas, jodidas, complicadas de lo que hayamos probado en videojuegos entonces, ¿cómo vamos a manejar esta dinámica? cada uno hizo una selección de 5 juegos entonces, hoy, en este video, vamos a tener en esta primera parte 5 de los juegos que hemos propuesto cada uno entonces, nada, sin más, comencemos y bienvenidos El primer juego al que voy a hablarles es uno muy especial para mí pues fue el primer juego que me compraban para la NES el primer juego que mis padres me compraban para la NES y es justamente una de las caricaturas que a más me gustaba cuando era niño hablo, por supuesto, de las tortugas ninja y específicamente el primer juego que salió para la NES este que es infame por esa famosa escena del agua que tienes que desactuar bombas bueno, este juego de niño me encantaba era súper difícil, ¿sí? jamás me lo iba a pasar, por cierto pero bueno, me gustaba bastante porque podía jugar con las 4 tortugas y lo chévere del juego era que iniciabas en un mapa con vista arriba y podías moverte por la ciudad y había unos tanques de enemigos que si te aplastaban te mataban de una y ahí la cosa es que no tenías vida sino que cada tortuga era una vida y si tu tortuga moría, perdías esa vida y una vez que las 4 tortugas morían, pues se acabó el juego y la verdad es que no era sencillo porque bueno, en este mapa que tenías, tenías que ingresar a distintos edificios o alcantarillas y bueno, pues ahí se desarrollaban los niveles, ¿no? que estaban plagados de enemigos y unos enemigos un poco raros, ¿sabes? porque no eran precisamente el clan del pie como suele ser en otros juegos de las tortugas sino que había unos monstruos mutantes medio extraños había de todo, cosas mega raras pero bueno, el tema es que las alcantarillas y los edificios estaban plagados de enemigos y de tus 4 tortugas solamente digamos que solo 2 valían la pena acá en Leonardo y Donatello por el largo alcance Leonardo tenía las katanas que bueno, sí tenían un alcance más o menos alto y podía atacar hacia arriba y hacia abajo y el mejor era definitivamente Donatello porque con su bo que tenía mayor alcance podías atacar más fácilmente a los enemigos sobre todo a los que estaban arriba o abajo en cambio Miguel Ángel y Rafael pues, eh prácticamente los usaba solamente para sacrificarlos en ciertos momentos, ¿no? y bueno era chévere el hecho de recorrer el mapa de esta forma yo era un niño en ese entonces así que incluso me parecía bacán ¡ay, mire, me atropellé el auto! ¡qué bacán! ¿no? pero ciertamente no era tan... ahora que lo has pensado bien, no era tan bueno eso, ¿no? pero sí, era... el primer mundo no era muy... no era difícil, la verdad había un par de alcantarillas a las que tenías que entrar hayan varias, es decir, por cierto pero solamente creo que tenías que entrar a dos para pasártelo dos o tres para pasártelo hay un montón de opcionales pero no eran necesarias, ¿no? al final me acuerdo que te enfrentabas a Rocksteady al final era el primer mundo Rocksteady o Rocoso como se le conoció acá en la caricatura en versión latina y bueno, había que rescatar a Abril una vez que la rescatabas pues ya te mandaban al segundo mundo a la presa y ahí es donde empezaban los problemas, ¿no? porque, bueno, aparte que la presa estaba plagada de enemigos por todos lados y pasaba... en estos juegos pasaba algo que era muy común en estos juegos de la época, ¿no? que tú regresabas un poquito y todos los enemigos que hayas matado volvían a la vida, ¿no? algo bien usual en juegos de la época sí se complicaba un poco con eso y recuerdo que en este segundo mundo había un... para pasarlo al primer nivel había un salto medio complicado que había que hacer porque sí, los saltos en el juego si presionabas el botón más tiempo la tortuga como que saltaba girando si lo presionabas menos ha sido un salto más pequeño pero no lo sentía tan como esos saltos eran un poco... un poco raros la forma en que saltaban las tortugas en el juego y siempre me caía, me acuerdo y tenía que volver a matar a todos los enemigos porque obviamente resucitaban y bueno, cuando te pasabas ese nivel pues ahí llegabas a la pesadilla, ¿no? que era el famoso nivel del agua el infame nivel del agua, mejor dicho que tenías que desactivar creo que eran ocho bombas en un tiempo corto creo que dos minutos, algo así y pues... el control en el agua era muy cómodo encima había poco tiempo habían varios... había unos rayos de electricidad que te hacían daño y lo peor es que me acuerdo que había una especie de algas eléctricas o algo así no sé qué cosas raras se les ocurrió meter ahí y todo estaba plagado a esas algas y las algas solamente te mataban te hacían daño y pues... yo siempre morí en ese nivel recuerdo que nunca la llegué a pasar me pareció súper difícil y no era solo yo porque después de esto he visto en internet y sí todo el mundo le parecía difícil a ese nivel pero bueno mi versión de las tortugas era una versión mega piratona así que si tú presionabas select en la pantalla de presentación podías elegir mundo y de esa forma yo pude pasar a los otros mundos y conocerlos y era un poco de ese estilo tenías también el mapita este por el que te movías había uno que me gustaba que te podías subir al auto de las tortugas y disparabas misiles y te enfrentabas a los otros caminos a los otros a los tanques de del Shredder y eso me parecía chévere me acuerdo que en eso había un un nivel que parecía una especie de mundo embrujado con todo de noche oscuro en general era bacán sí jugué varios de esos niveles de otros mundos ya no me pude pasar ningún mundo más porque sí eran complicados pero unas cuantas decenitas sí pasaba porque como mencioné no estaba estructurado en niveles sino que tenías que ir paseándote por este mundo e ir entrando a distintos edificios cumpliendo ciertas cosas conseguiendo objetos y te salías un poco medio raro la progresión pero sí recuerdo que completé varios escenarios de estos otros mundos pero nunca había pasado ninguno más era complicadito pero aún así el juego me gustaba era chévere no lo he vuelto a jugar de esa época quizás se lo juega ahora ya lo entendería mejor y podría quizás pasármelo no lo sé pero bueno era un juego que me gustaba un montón y si bien era difícil y si bien era una una pesadilla sobre todo ese nivel del agua pues lo disfruté bastante bueno antes de hablar de mi selección quiero decirles lo que no voy a escoger para no caer en clichés y ponerle un poquito de orden a los requisitos de esta selección que yo hago lo primero no voy a meter a Barrel Toads porque es un cliché pero sí es uno de los juegos más fregados más jodidos que yo haya podido jugar entonces lo dejo fuera porque hay mucha gente que habla de ese juego y a mí personalmente me consta no tengo nada que agregar respecto a lo que muchos dicen así que prefiero dejarlos y como una mención especial Barrel Toads es uno de los juegos más putos que yo haya jugado otra de las cosas que debo mencionar es que hay juegos que son modernos que son muy complicados y que algunos podrían decir oiga porque no menciona la saga Souls o porque no menciona Hollow Knight o porque no menciona estos tipos de juego tributo a los videojuegos de antaño porque estos títulos digámoslo así que no están inventándose entre comillas nada nuevo hablo de los tributos y de los juegos modernos hay juegos estos juegos que aunque son muy complicados tienen facilidades que para la época de los juegos que he seleccionado pues no existían mucho por ejemplo puntos de salvado por ejemplo hay mucha guía como tal se pueden encontrar herramientas entonces a hoy los juegos si bien muchos tratan de ser difíciles hay otros que siento que son difíciles artificialmente o simplemente a hoy no es que sean insuperables porque hay muchas herramientas a la mano mientras que los juegos que yo voy a mencionar acá que disfruté en épocas más tempranas de mi vida tuve que sufrirlos mucho para poder sacarlos adelante y me tocó sacarlos adelante solito listo puestas esas normas hablemos de Ninja Gaiden la trilogía de Ninja Gaiden del NES es una trilogía demasiado jodida yo el primero que jugué fue el 2 y me gustó muchísimo más que me gustaba el tema de las cinemáticas que aparecían entre niveles y a veces en el mismo nivel se desarrollaba como una historia cuando uno pasaba de una habitación a otra y le mostraba una serie de sucesos que desafortunadamente yo lo tuve pirata la familia y la versión que nos llegaba aquí a Colombia entonces pues me llegaba en japonés o en chino o en coreano no sé en qué diablos llegaba pero el caso es que lo que veía no estaba traducido y eso hacía que básicamente yo me inventara la historia pero bueno Ninja Gaiden 2 fue algo que pude pasar que me costó y me gustó muchísimo luego jugué Ninja Gaiden 3 y también la misma historia pero cuando jugué Ninja Gaiden 1 cosa tan hijueputa de ese juego el tema es que el juego era muy injusto el juego tenía se hacía largo básicamente porque no eran tantos escenarios pero uno perdía muchas veces no era fácil conseguir vidas los continuos creo que eran limitados no sé si me está engañando la memoria creo que sí pero avanzar era una labor meteórica más en el último escenario donde es un nivel muy complejo es como uno tiene que subir a un templo entonces estos juegos eran de acción de scroll lateral uno manejaba su espadita eliminaba una horda de enemigos que le llovían de lado a lado en la medida de que uno iba avanzando el juego tenía respawn de enemigos por cualquier cosa entonces si por alguna razón me movía hacia un lado y se me movió el scroll al momento de regresar volvía y aparecían los enemigos que de pronto ya me habían puesto en aprietos entonces es un nivel lleno de saltos de enemigos volando de obstáculos de elementos que están de las armas que lanzaban los enemigos entonces era demasiado sufrido y aparte bueno ya llega uno al jefe y dice listo el jefe el último jefe difícil como el solo ok genial cuando se muere el maldito sale otro jefe y se muere y sale otro jefe perdí la cuenta de las veces que tuve que perder contra el desgraciado pero la vaina es que cuando yo perdía la vida el juego me iniciaba nuevamente desde una parte del nivel muy atrás entonces tenía que volver a recorrer una serie de obstáculos que me habían costado una hueva y volver a enfrentarme a los jefes y así hasta que lo logré la verdad es que estos juegos son los que ponían a prueba la virtud de los niños de la época yo acabé este juego cuando tenía entre 11 12 años y la verdad es que la pasé muy mal estos juegos eran de sentarse y pasarlos no era de tener puntos de salvado algunos juegos tenían passwords pero creo que en Ninja Gaiden no por lo menos la versión que yo jugué no yo lo alquilé en un negocio de barrio y disfruté el juego un fin de semana me tocó en ese fin de semana aprender a jugarlo cruzarlo pasarlo y tenerle toda la paciencia del mundo a los enfrentamientos finales sin embargo si es uno de los juegos más memorables que yo había jugado pero también es uno de los más jodidos al punto que lo pongo por encima de muchas experiencias que a hoy tal vez me hayan tomado un poco más de tiempo pero pues para la época no habían las facilidades para poder facilitar o ablandar un poco la experiencia ya bueno ahora como segundo juego voy a hablar de otro de la NES aunque bueno es un poco trampa porque no es precisamente la NES sino es más bien de la Famicom la NES japonesa porque solo salió en Japón lamentablemente bueno y para los que no me conocen les diré que yo soy un gran fan de los JRPGs es más en mi canal suelo hablar bastante de JRPGs no es el no es el objetivo total del canal pero si los menciono mucho y siempre trato de meter uno que otro en los videos así que obviamente tenía que meter uno en este video también y en este caso el que voy a hablar es de Final Fantasy 2 el Final Fantasy 2 de NES no el falso Final Fantasy 2 de Super Nintendo que me va a ser 4 y bueno este Final Fantasy 2 que solo salió en Japón si era bastante complicado la verdad de los 3 de Nintendo o de los 3 de Famicom mejor dicho me parece el más difícil no solo difícil en jugarlo sino también es un poco difícil de comprenderlo y básicamente es por el sistema de progresión creo que es el mayor problema que tengo con ese juego porque a diferencia de otros RPGs ahí no es que tú combates con cierta experiencia y subes el nivel y te vuelves más fuerte no sino que la progresión en Final Fantasy 2 es extraña tú digamos que vas subiendo las estadísticas que utilizas o sea si tú atacas mucho a un enemigo pues vas a subir tu fuerza y vas a subir probablemente el poder de tu arma si recibes mucho daño vas a subir tu vida puede que subas tu defensa si haces muchas magias vas a subir tu poder mágico o quizás tu MP y así como que trata de ser algo más orgánico quizás y vas subiendo las cosas que utilizas pero como puedes suponer no está muy bien implementado porque es un juego antiguo cosas similares se ven en la actualidad en The Alliance Alive por ejemplo y está mucho mejor pero claro en ese entonces como era un juego tan antiguo y probablemente fue el primero sin intentar eso no salió tan bien es un sistema confuso no siempre sientes que tus personajes han subido o tienen las estadísticas que tú quisieras claro lo cierto es que se puede romper el sistema yo recuerdo yo ese juego no lo jugué en la época lo jugué emulado pues para el 2000 en la primera década del 2000 ya había internet ahí vi tácticas para romper el juego pero cosas cosas tipo aplicar ciertos bugs o ciertos glitches para subir tu magia al máximo o atacarte a ti mismo para que subas tu vida por ejemplo ese tipo de cosas que digamos que no son los que están pensadas para hacerse en el juego pero que a la larga las terminas haciendo por los problemas que tenía y porque era tan complicado que no te iba a hacer otra cosa más que eso en parte otros problemas que tiene el juego es que como muchos juegos de la época como muchos RPGs de la época es bastante críptico a veces no tienes muy claro dónde ir ahora claro es menos que otros juegos por ejemplo Dragon Quest 2 o sí sobre todo Dragon Quest 2 es bastante más críptico que este pero aún así sí había ciertas cosas que no te quedaban muy claras tenías que estar un poco dando vueltas como son un soporte del mundo hasta encontrar que hacer y lo que más y una de las cosas que más me molestaba era el ratio de encuentros brutal de verdad tres pasos y aparecían y entrabas a combate 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 y los combates tampoco es que fuesen tan sencillos sobre todo en las fases finales me acuerdo en la mazmorra final que era el Castillo Pandemonio creo algo así que se llamaba uff era una pesadilla porque el sitio era un laberinto y tenías enemigos a cada rato que aparecían 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 encima había unos cuartitos que te entrabas y algunos tenían tesoros pero los que no tenían tesoros tenían enemigos y siempre eran combates siempre eran combates complicados si era era un juego difícil si me lo debía pasar emulado claro con safe states si lo siento pero no no es un juego que disfrute mucho es más es el Final Fantasy que menos me gusta justamente por eso porque tenía varios problemas en dificultad en la cruz de dificultad y en el balance del juego si pues no es malo no es malo es más sus remakes en Game Boy Advance y en otras consolas creo que en el celular también son bastante mejores se mejoran muchas cosas y está un poco más balanceado pero así el de NES o el de Famic como he dicho es bastante complicado básicamente por eso por el sistema de progresión y por el alto ratio de enemigos y bueno también lo fuerte que son los enemigos ¿no? Punch Out de la NES de los videojuegos que me volvieron enfermo a esta pasión es un juego de boxeo tenemos una perspectiva detrás de nuestro personaje y nos tenemos que enfrentar con diferentes enemigos este juego realmente es un juego de observación de aprender a esquivar y aprender en qué momento atacar casi que se podría decir que es un juego de estrategia y de reacción los primeros enemigos son entre comillas sencillos uno siente que de alguna manera está peleando en igualdad de condiciones o incluso uno tiene superioridad pero en la medida en que van avanzando los enemigos que van saliendo pues la cosa se va poniendo mucho más complicada porque cada vez las estrategias de movimientos uno tiene que aprender a leer las pequeñas señales que el juego va mandando para que uno pueda esquivar el golpe o pueda anticiparse a los ataques o pueda encontrar el momento exacto donde poder golpear y hacer verdadero daño un juego que para que claro a hoy se podría percibir muy viejo pero es de los juegos que mejor recuerdo e incluso a hoy si lo juego hoy es exquisito tiene dos partes adicionales en consolas yo nunca jugué en las cosas de arcade estoy hablando de Super Punch Out de la Super Nintendo que también me pareció muy difícil y tengo la versión digital en la Wii U de lo que era el Punch Out de Wii que ya se aprovecha del tema de los Wiimotes esa maricadita de los controles de movimiento no le he dedicado tanto tiempo pero en lo poco que he jugado pues sí divertido sí me recuerda al Punch Out pero no tiene la misma dificultad que manejaban estos dos por lo menos los dos primeros clásicos que el Punch Out de NES y el Super Punch Out de SNES yo lo jugué en la época en la que Mike Tyson todavía estaba esponsoreado digámoslo así que el tributo en mi camiseta Punch Out el último jefe era Mike Tyson y este maldito recuerdo que apenas si daba un reflejo movía el puño medio lo tocaba a uno y lo mandaba a uno a la lona de una vez entonces el juego tenía una norma en la que básicamente si a uno lo tumbaban tres veces ya era Knock Out aprenderse las mecánicas de todos los luchadores para poder avanzar por este roster de personajes y después llegar a un tipo que básicamente con medio mirarlo lo tumbaba a uno era muy codido lo recuerdo con mucho amor y además que es uno de los juegos que me dio uno de mis mejores amigos de niñez John Eric el tipo incluso estaba un grado por encima mío yo lo jugué este juego lo jugué cuando yo estaba en cuarto de primaria mi amigo estaba en quinto era un compañero de ruta y a veces como éramos relativamente vecinos entonces yo me iba a la casa de él a jugar y un día él me dijo pues téngaselo presto y oh encendida enferma que me pegué y el juego no lo pude pasar sino hasta los 15 años que ya me senté en serio a saber cómo diablos vencer a Mike Tyson y lo logué la verdad ya ahorita el juego no se consigue con Mike Tyson se consigue con Mr. Dream algo así porque la licencia se acabó porque Mike Tyson tuvo una serie de líos y pues ya no era como licenciable para Nintendo si tienen la oportunidad de jugarlo juéguenlo la verdad les va a sacar sangre les va a hacer escupir bilis pero qué berraco juego tan bacal bueno ahora quiero hablarles de esta pesadilla Super Goals and Ghost para la Super Nintendo un juego un juego infernal en serio súper difícil un juego desarrollado por Capcom perteneciente a la saga Ghost and Goblins y me parece que es el tercer juego o segundo juego no sé seguro si el de arcade es un es un port ni si el NES es un port o el de arcade no estoy muy seguro de eso pero bueno es una secuela en el NES y uff es terrible de verdad bueno controlas al rey Arturo que tiene que rescatar a su princesa que ha sido secuestrada por unos demonios y bueno pues el rey Arturo va con su lancita y su armadura para buscar por el mundo matando demonios y tratando de llenar al castillo pero uff qué pesadilla de verdad en serio es uno de los juegos más difíciles que jugaba en la Super Nintendo está plagado de enemigos empiezas en un cementerio está plagado de enemigos aparecen varios ataúdes con zombies y bueno esos son los más sencillos porque también hay unos perros que te atacan hay unos enemigos voladores enemigos que te disparan cosas por todos lados y aparte el piso se va moviendo como que se van elevando y eso también te descuadra un poco porque a veces tú quieres tú como que tienes ya medido al zombie que viene y justo se te levanta el piso y te empiezas a mover las cosas y se te complica además el control no es el más cómodo del mundo sinceramente Arturo se mueve un poco lento en la forma que corres media lentita y el salto me parece malo es un salto así medio raro como que sientes como que flotas como que saltas y flotas un poco no tienes mucho control de ese salto no es un salto preciso y eso también es te molesta mucho al momento el plataformeo y cuando quieres esquivar a un enemigo que justo aparece en el plataformeo no se va a caer es medio complicado pero bueno lo peor del juego lo que lo hace más difícil es que solamente puedes aguantar dos golpes con el primer golpe te quitan tu armadura y te casan en calzoncillos o sea el pobre Arturo tiene que correr en calzoncillos enfrentándose a los zombies y demás demonios y bueno si te vuelven a tocar cuando no tienes ropa pues se acabó te moriste y bueno tienes otra vida tienes que volver a empezar el nivel del principio y de verdad que es bien difícil y eso no es lo peor sino que aparte de todo eso tu arma es una lanza tu tiras tu lancita y aparte puedes conseguir otras armas más que algunas eran más poderosas pero el gran problema es que podías conseguir armas peores que la inicial como hay una antorcha hay un escudo también quedan muy malos y si tú morías seguías con el arma mala incluso la única forma de regresar a la normalidad tu arma era con un game over volviendo a empezar al principio y si o claro que te toque nuevamente un arma buena que dependías de la suerte y pues a veces estás condenado a utilizar un arma malísima y estás ya casi casi condenado a perder prácticamente y bueno yo la verdad el juego lo he pasado en el emulador con Save States bueno en la Nintendo Switch con Save States lo siento soy un manco no pude con Ghost con Super Ghost and Ghost de forma normal y pucha después del primer nivel se pone peor tal vez el primer nivel es demasiado difícil en serio yo he jugado muchos juegos que son considerados difíciles como Castlevania Ninja Gaiden incluso el Ghost and Goblin de NES que son difíciles pero el primer nivel se puede pasar el primer nivel es casi casi un tutorial como que se siguen a jugar y entre todos los pasos en el segundo es donde empieza la pesadilla pero aquí no aquí desde el primer nivel ya empiezan a matarte en el primer nivel te destruyen parece que los programadores se le van dijeron vamos a destruir a la gente vamos a hacerlo sufrir y no sé la verdad que es una tortura el juego en el segundo nivel me acuerdo que es un barco en el que aparecen un montón de fantasmas y tienes que moverte por los mástiles y los saltos son medio complicados creo que hay unos péndulos que se mueven y te atacan luego llegas a una parte que estás en el agua y tienes que ir saltando de plataforma en plataforma y las plataformas se mueven vienen unos enemigos por el mar que te atacan y te ibas al tercer nivel creo que el tercero es el infierno aparecen un montón de diablitos por todos lados te cae fuego hay demonios es una locura en serio complicadísimo y ahí creo que hay uno hay uno bien bacán el efecto es bien bacán que el escenario va girando o sea se ve chévere sí pero te aparecen enemigos también que se materializan de la nada y te atacan por todos lados y pues son dos golpes y se acabó Arturo bueno fuiste se acabó el juego ¿no? es difícil es un juego que definitivamente si en Save the States olvídate ni siquiera lo intentaría demasiado complicado pero bueno aún así no voy a negar que dentro de todo es divertido es bonito la animación en los gráficos el juego divierte es súper difícil divierte más cuando me ha divertido mucho más jugando en la Switch con los Save the States la verdad y ahí sí ahí sí pude apreciar lo buen juego que es ¿no? pero en serio es súper difícil saben Super Goals si quieren ya saben si quieren sufrir jueguen Super Goals en Goals bueno muchas gracias amigos por acompañarnos el día de hoy en esta primera parte de los juegos más rompehuevos que recordamos en nuestro bagaje en el mundo de los videojuegos el señor Roberto y yo pues bueno los invito por favor a que le manifiesten su amor a Roberto y vayan al canal y conozcan la verdad es una chimba youtuber me encanta su contenido me encanta la perspectiva la moja que le ponen las cosas y la esencia con la que maneja ciertos temas entonces bueno Roberto gracias cuéntanos una anécdota final alguna cosita para despedirnos y pues tu y yo el micrófono gracias Leandro estuvo genial el video me ha gustado bastante estar acá la verdad me ha pasado muy bien con nosotros contigo y si pues estos juegos me han hecho sufrir un montón pero bueno pues al final ese dolor ser también de esta forma y bueno pues los invito a mi canal espero que se pasen por ahí y seguramente le va a gustar le va a gustar nos vemos en la próxima muchachos nos vemos en la próxima mil y mil gracias chao